Cuarto izquierda, escalera posterior Primavera del verano, del calor Flor de caña, luces rojas, corazón Salpicando sangre seca de tu amor We don't want you for the time We only care about today Don't stop till you get that high Let's take the party back to Rio Dímelo al oído Sigue la corriente hasta que salga el sol Rio, distintos por lo mismo Sigue la corriente, pierde el control Visitantes en la noche de pasión Traen botellas sin nombres de licor Flor de caña, medias tintas en el sobre Salpicando sangre seca de anoche We don't want you for the time We only care about today Don't stop till you get that high Let's take the party back to Rio Dímelo al oído Sigue la corriente hasta que salga el sol Rio, distintos por lo mismo Sigue la corriente, pierde el control Río, dímelo al oído Sigue la corriente hasta que salga el sol Y yo, distintos por lo mismo Sigue la corriente, pierde el control Baby, I want you for the time We only care about today Don't stop till you get that high Let's take the party back to Baby, I want you for the time We only care about today Don't stop till you get that high Let's take the party back to